Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a Monster Hunter World Vamos a continuar con la guía que estaba haciendo, la pequeña guía, pequeño gameplay Que estaba haciendo del modo historia Nos habíamos enfrentado a Lanjanath y ahora tocaba ir a por Zora Ir a por Zora, ya tenemos todos los pertrechos, todo lo que necesitábamos para poder intentar capturar a Zora Y nada chicos, yo voy a intentar, como decirlo, estos días he estado, bueno, sigo estando bastante malo He estado incluso en el hospital, he ingresado, estuve una semana ahí, pues he ingresado Me operaron, lo que del riñón, de una infección y la verdad que todo muy bien en eso Ahora lo único que tengo la piedra ahí y estoy intentando expulsarla Es doloroso, pero me ha dicho el médico que simplemente es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo y ojalá que sea pronto, ojalá que sea pronto Pero poco a poco, voy recuperándome poco a poco Y como voy recuperando poco a poco, también estoy recuperando las ganas de jugar y de pasármelo bien Y estos días pues me echaba mucho de menos Monster Hunter Me he quedado un poquito atrás, pero vamos a recuperar un poquito lo que es el ritmo ¿Qué quería decir? Bueno, pues que tenía por un lado, ya sabéis que tengo dos personajes Uno que estaba más avanzado y otro que estaba del modo historia Vamos a ponernos con las pilas con el modo historia Y luego ya nos pondremos también con el otro personaje A ver si consigo alcanzarlo Alcanzar con el personaje que estoy en modo historia y alcanzar al otro personaje ¿De acuerdo? Y de esa forma sacarlo todo Si no sabéis, luego estos días Cuando estaba en el hospital y demás Pues estaba... tenía la Nintendo Switch Y cuando me encontraba bien pues jugaba con ella Pero echaba mucho de menos Monster Hunter Me ha ido a una escena, vamos a dejarla Vamos No paréis ¿Cómo va todo? Debería ir más rápido ¿Estaremos listos? Pregúntalos del estandarte de la llama Se esfuerzan Jefe Comandante ¿Y? Estará listo por la mañana Prometido Te tomo la palabra Cuando llegue el momento, ya sabes qué hacer La operación comenzará al amanecer Aún nos falta el sprint final, ¿no, abuelo? Debemos estar listos antes del amanecer ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Todos a sus puestos ahora! ¡Corred! ¡Todos a sus puestos! No hay ninguna complicación Antes comentar que yo ahora mismo estoy jugando echado en la cama La verdad que en este aspecto pues Debo decir que algo bueno tiene que estar malito No mucho, porque se pasa muy mal Pero mira, Cristina me está todo el rato mimándome Y también, bueno, pues la gente me ha mandado esos mensajes de apoyo y tal Que creas que no, pues ayuda muchísimo Y eso es algo bueno Luego pues hay momentos que lo paso muy mal Y otras veces que no tanto porque me encuentro mejor O sea, pero bueno Aquí, poco a poco Pues nada, explico un poquito lo que tenemos que hacer De acuerdo Básicamente lo que tenemos que hacer es Coger bolas de cañón y balistas Y cuando tengamos Nos ponemos aquí por ejemplo para las balistas Vamos disparando Pam, 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 pam Así todo el rato No tiene, no tiene mucha más complicación No tiene mucha más complicación Cuando lo único que a ver Te molestan estos unos poquititos por ahí Y ya está, ¿no? Y cuando te apetezca Pues coges más bolas de cañón Y le disparas con el cañón Cuando se te acabe las bolas de cañón Pues te vas a otro cañón Y así todo el rato Los cañones puedes cargarlos hasta 5 balas Y puedes dirigir más o menos Hacia donde quieres disparar Puedes apuntar hacia donde quieres disparar Las ballestras, pues lo mismo Luego tienes la ciñebalista Que sirve para dejar a Zora un poquito aturdido Y atrapado Durante un tiempo que dure la ciñebalista Las cuerdas, ¿de acuerdo? Bueno, como esta misión Esta primera parte de la misión No tiene mucho más Lo único que tienes que hacer es Coger cañones O sea, bolas de cañón Ponerlas en el cañón Cuando se te acaben esas bolas de cañón Ir a otro cañón Y también coger lo que son las balistas E ir a una ballesta Y lanzar No tiene más Lo que voy a hacer es Que a la hora de editar Voy a coger este trozo Y lo voy a aumentar de velocidad Dejaré de hablar Y dejaremos que Que esa parte Pase muy rápido Lo aumentaré, pues no sé Por dos o por tres Pues nada chicos Vamos a hacerlo Y nos vemos en un momentito ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 En fin, vamos a seguir con las bolitas Dando, que es lo único que he estado haciendo hasta ahora Pam Azor a mataros Vale, vale, de acuerdo En la siguiente fase, vale, vamos ya en la siguiente fase Venga, vamos a Vamos a buscar los memos Los memos, no, los mernos Y Y empezamos con el asalto A ver Tiene que activarse esto Si, debería activarse Espérate, vamos, vamos, vamos Ahí está, si, si, si Bueno, pues eso Esta parte ya estaba un poquito mejor Porque te Estás en la parte Bueno, en el lomo de Zora Y está un poquito más interesante Un poquito más interesante No podemos pasar Es que la otra tampoco Era simplemente coger bolas Coger balistas y punto No había más Aquí lo que vamos a buscar son las espinitas Bueno, ya las llamo espinillas estas Que hay que tener Lo que sí hay que tener Cuidado con las explosiones Hay que Bueno, destruírselas Y Y ya está Es lo que nos está pidiendo Destruye los núcleos de magma Que son las espinillas estas Que estaba En Zora Esto había un mozalbete En plan Aunque es un anciano Pues Espera, espera Apartate, apartate Esto había un mozalbete Y le salían espinillas Ahí que explotan De vez en cuando Pues lo que tenemos que hacer Es destruirlas Quitárselas Vamos a explotárselas Es un punto negro Venga, sigamos Y aprovechamos también Miraré a ver si hay sitios Donde picar ¡Hala! ¡Hala! Pues nada, que bien Que mete ahí O sea Y ¡Tas! Ah, pues mira Le hace Le hace Le hace pupita El salto Le hace bastante pupita El salto Pues eso Pues buscaré Puntos de A ver si encuentro sitios Para Para picar Que vendrá bien Vendrá bien A ver Afinamos Deja de moverte Bicho Vamos a coger El fragmento este Ahí ¿Qué nos ha dado? Vale Coraza de Zora Maddalos Perfecto Perfecto Pues Venga Vamos a buscar más Tenemos que buscar más Núcleos de magma Y de paso Si encuentro Alguna cosita Para picar Pues aprovecharé Y si no Pues nada Otra cosa mariposa Lo que voy a hacer Es buscar bien 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 Moviendo la cámara Para ver si encuentro Algún punto De picar Un punto De minería Mira Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Venga Aprovechamos A ver que nos dan A ver que nos dan Dragonita Vale Vale Perfecto Perfecto Y busquemos más puntos De núcleo De magma Para romper Ahí tenemos uno Venga Apártate Apártate Bien A ver Como lo he dicho Aquí A no ser que tengas Muchos Pases De lo del magma Que te mate Que te mate aquí Que mueras aquí Es muy Muy complicado Por ejemplo Podéis pasar Que te ve Y aún así No te está No hace mucho No te hace mucho Pumas Hombre Si Empiezas a dejar Que te des siempre Pues al final Acabarás muerto No hay No hay ningún problema A ver Además Te deja hacer Todos los combos Que quieras Tranquilamente Pam 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 Ahí Vamos con el combo Espera Vamos a apartarnos ¡Ey! Pero si estaba apartado Estaba apartado Vale Pues nada Vamos a seguir Con el combo infinito Pam Ya está Ya está Bien, bien, bien A ver Vamos a afilar Y Si llegamos Destruye los núcleos de magma O sea Tenemos que destruir más O sea Tenemos que destruir más Pues Bueno Pues nada Buscamos más Más espinillas Y de paso A ver si encontramos Más puntos para picar ¿Qué tenemos por aquí? Mira Podemos Hola ¿Qué ha pasado? Me han puesto en otro sitio Bueno A ver Eh ¿Podemos subir por aquí? Sí Venga Vamos Es que yo creo que estaba aquí Y me han puesto otra vez aquí Igual es que me pilló Se le fue la pinza Se le fue la pinza Y aquí tenemos otro Aquí tenemos otro A ver Este lo que pasa ¿Qué? ¿Le doy o qué? Está igual Hay que cambiar de posición O algo Venga Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Hombre Yo creo que sí Que si me había puesto Allá a darle Se le daría Pero bueno Vamos a buscar más cosas Vamos a buscar Alguno más A ver ¿Qué tenemos más por aquí? De paso Buscamos A ver si puedo llegar hasta En la cabeza Estaría bien Intentar llegar a la cabeza A ver si hay cositas Para picar por ahí O algo Vamos a ver si podemos llegar Que está Sí Está por aquí Esta parte me mola más Que la primera de los cañones Puede ir escalando ahí Por encima del bicho Y buscando huecos Y cosas para picar Y demás Me gusta más Que el tema de los cañones Pero bueno A ver Venga Vamos 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 Arriba 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 Me quedo sin energía Me quedo sin energía A ver Por aquí Ahí Voy a mover un poquito esto Pero bueno Aguanto Aguanto bien Porque ya veis que me apetece Me estaba con Tenía un mono de Monster Hunter Que no veas Voy a ver Con esa roca Ahí Vale Vale Y La cabeza Si me marca Porque puedo Que está ahí Es ahí En el mapa Es esa parte Que sobresale La flecha Ahora mismo Que estoy Que estoy Ahí Mirando Ahí está Ahí está Mira Y aquí tenemos Otro punto Para picar Perfecto La bonita Y coraza Vale A ver Aquí tenemos Esto lo podemos pegar Así Mira Vamos a A pegarla Aquí un ratito Venga Pam 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 Titi Titi Eh Como se queja Venga Sigamos Sigamos Vamos a romperle Todo esto No tenemos otra cosa No tenemos otra cosa Mejor que Estar en tus lomos Y pegar un poquito La verdad Es que no hay No hay mucho más Que 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 hacer Ya Vamos aquí Aprovechamos Bien con los Los Ahí los golpes espirituales Ya tenemos el máximo nivel Y ahora Lo que vamos a hacer es Eh Combo infinito Pam Ahí Pam Y Fuera Ya está Bien Eh Ahí Espera Deja de moverte Anda Deja de moverte No te ha gustado Eh No Te Ha gustado A ver Déjame Ahora Lo que tendría que buscar Es Otro Otro punto Ah mira Que hace esto aquí Provisiones Me has traído Que bien Genial Una posición máxima Bueno Una posición antigua Perdón Pues 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 No sé A dónde tenemos que ir ahora mismo Ah Ala Supongo que aquí Tendría que poder darle Fijo A ver Venga Vamos a ver si le puedo Yo creo que sí Que le puedo Si me junto mucho mucho a la pared A ver Mira sí Si me junto mucho a la pared Eh Quítate Antes podía haberlo matado también Desde el principio Pero bueno Quería llegar hasta la cabeza Así que Venga Ahora Vamos a aprovechar esto De aquí le doy bien O sea que Tengo un poquito No tengo apenas filo Pero Pero bueno A ver Espérate Ah Pero si Si estaba apartándome Se tiene que tener un poquito de cuidado A la hora de De pegar Ahora Cuando salen las explosiones Hay unos puntos Como veis Que se ve que Que no va a salir la explosión por ahí Entonces te mantienes por esa zona Y ya está No Hay otras Que hay explosiones Que afecta a todos los sitios Y Lo que tienes que hacer es apartarte Lo que tienes que hacer es apartarte Pero bueno Esto todavía Lo que está Lo que está durando este Vamos a ver otra vez Zasca Mira ahora Cuidado Cuidado Ahí Vale Venga Sigamos pegando un poquitito Hasta que termine de 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 que se destruya completamente La espinilla esta Ahí está Ya te hemos limpiado otra espinilla Sí señor Que queda más Bueno pues ya me Me sale que ya tenemos Todos los núcleos Destruidos Aquí hay algo Ya tenemos A ver Por aquí Ahí Fragmentos Vale Por aquí otro Vale Y Y nada Ahora pues No sé Vamos a buscar Vamos a A explorar un poco A ver si encuentro más puntos de A ver si encuentro algún punto más de minería O algo No tengo claro A dónde tengo que ir Así que Ya está Ya me marca todas las misiones destruidas Y todo lo demás Supongo que ahora Para que Tengan tiempo para explorar O O para Hasta que Pase algo Bien Vamos a ver Piedra por aquí Ahí es por donde nos hemos Hemos llegado A ver Mira Ahí tenemos un punto Para picar A ver Dragonita Dragonita Vale Perfecto Pues Vamos a Por aquí ¿Puedo bajar por aquí? Sí Ahí Vamos a buscar más sitios Ahí tenemos otro Otro para picar Ahí había visto un fragmento Pero Ahí Primero Vamos a Por si acaso Vamos a A tomarnos vida A final Y ahora Ahora picamos Ahora picamos No tenemos prisa Point Aquí más Más dragonita Viene bien Me viene bien ahí Picando Vamos a ver Si encontramos más Para picar Es que ahora mismo No sé No sé exactamente Ah mira Espera Tenemos aquí un fragmento Vale Bien Por aquí Ah yo Si podía Ir por ahí O tirar A ver Espera Aquí tenemos más Fragmentos de estos Vamos a A coger A coger Vale Mira Dos corazas Esto ya está picado Ah no No está picado No está picado Espérate Pensaba que sí Pero no No está picado aún Y ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por aquí Vamos por aquí Bueno Pues aprovechamos Y vamos mirando Todo lo que Lo que podamos Todo lo que Mira Todo lo que vayamos sacando Extra Mira más Para picar Pues mejor que mejor Esto es un Como no corres peligro Pues en plan farmeo No tiene más No tiene más Yo como digo Esta misión para mí Personalmente Personalmente Está bien Porque es el modo de historia Etcétera Etcétera Y tal Pero Para mí Realmente Como decirlo Sobra Es que no No hay mucho No hay mucho más que hacer No corres peligro No haces mucho Mucho más Vamos a ver si por aquí Hay algo Estoy mirando Sitios Para poder Preparar A ceñavalista Sí Muy bien Ellos siguen a su bola Yo por aquí Yo por aquí Buscando Cositas para picar Y Y la historia sigue A ti te da igual Que hagas o no hagas O sea Te da lo mismo Te da lo mismo Viajando Viajando con el Draco alado Creo que me ha dejado En el mismo sitio Mira Un Ergi Sí señor Ahora sí Esto ya me mola más Esto ya me mola más Mira vamos a Supongo que no me dejarán Incentrarme No A ver Vamos a A pegarle aquí Un poquito lejos Un poquito lejos Vamos a meternos aquí Aquí mejor Aquí mejor Vamos a Acabar aquí el combo Espiritual Bien Y Seguimos pegando Ahí fuera ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Vamos Y ahora Ah que me marca Ah vale vale Que hay una escena Bueno pues voy a dejar Que me voy a callar Y vamos a verla Vamos En formación Ahora Apuntad Disparad Ha 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 Woo Ah ¡Es de la primera! ¡Maestro! ¡Imposible! 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 muy viejo para esto ahí está, ahí está sí señor, me ha gustado la escena, me ha gustado mira la imagen, qué guapa ahí queda con el Nergia está muy chula vamos a coger las cositas que nos han dado que tampoco es mucho, pero no está nada mal en plan de gratuito y hemos acabado la misión, 25 minutos de misión, madre mía, 25 minutos de misión, que prácticamente no hemos hecho nada, o sea cañones al principio y poco más y poco más y como era normal, pues no hemos conseguido capturar a Zora y escapó digo era normal porque, a ver, vamos a ver el bicho es enorme, es un dragón ahí que es enorme, cómo vas a atraparlo ahí venga va, con las civilistas vamos a atraparlo hay que debilitarlo en fin lógicamente, lógicamente pues no no se podía ahí atrapar si no, no habría historia todo esto continúa todavía y este simplemente es el principio no, esto es el final del principio o el principio este es el principio lo que sí que es verdad que me está gustando la historia de este Monster Hunter es sencilla no hay que erucarse mucho, ¿no? pero me está gustando hay una escena dejo que que la veamos primero los informes ¿qué tenemos hasta ahora? le hemos perdido desde que atravesó el gran desfiladero la situación se nos ha complicado pero si encontramos su rastro al otro lado del desfiladero aún no estará todo perdido tengo buenas noticias del equipo situado en ese frente un movimiento tectónico causado por su paso ha creado una fisura en el gran desfiladero podemos usar esa fisura en nuestro favor para alcanzar a la bestia no servirá de nada nuestra última operación ha agotado los suministros aunque lo volvamos a encontrar es imposible que atrapemos algo de ese tamaño ¿qué debemos hacer comandante? tendremos que mandar un barco al gremio ¿un barco? pero tal y como están el mar y el cielo no importa no podemos continuar sin notificar al gremio de la situación debemos informarles y esperar su decisión capitán ¿puedo contar con ello? no se preocupe señor he visto el mar furioso y estaba esperando poder volver a domarlo parece que la fisura del gran desfiladero no solo ha abierto un camino sino que nos ofrece otra oportunidad juntos afrontaremos lo que haya en el otro lado y encontraremos el rastro de Zora Magdaros cazadores dirigidos hacia el gran desfiladero en cuanto estéis listos que la estrella azul ilumine vuestro camino al trabajo que la estrella azul ilumine vuestro camino no está nada más la frase me gusta y me dan un potenciador de salud como herramienta que viene muy bien es bastante útil vamos a hablar un momentito con el capitán aquí el comandante que bueno me voy a hablar un poquito de energía gigante energía gigante y tenemos como siguiente misión ve al gran desfiladero atraviesa la grieta del gran desfiladero bueno pues eso es lo que tenemos que hacer en la siguiente misión que eso lo vamos a hacer para el siguiente vídeo este vídeo pues era un poquito bueno lo normal el modo historia pues más o menos la duran es unos 30 minutos o así y lo único que es que como misión a mi principalmente no me no me ha entusiasmado la verdad a ver que tenemos por aquí tenemos ahí bueno misión que eso es de la cantina tenemos también otra exclamación aquí y y otra por ahí bueno pues nada chicos vamos a ahora dejarlo aquí espero que os haya gustado gracias por por vernos y nos vemos en próximos capítulos por favor no se los perdáis adiós no se los difíciles no se los